Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 15 de noviembre. Este día estoy rodeada en el estudio de odontólogos con subespecialidades porque vamos a hablar de restauración de piezas dentales. Veamos la cápsula y al regreso les presento quienes son nuestros invitados. La restauración dental tiene como objetivo devolver al diente dañado la forma y la función perdida mediante el uso de técnicas y materiales específicos. Generalmente se trata de rellenos con los que se tapa cualquier cavidad dental o de carillas y coronas con las que se busca reparar fallos estructurales del diente. En el caso de los rellenos, la restauración dental ocasionada por la pérdida de parte de un diente a causa de una caries o un traumatismo se realizaba hasta no hace mucho tiempo con una amalgama de metales. Sin embargo, en la que se trata de un diente a través de los materiales biocompatibles, que proporcionen al diente reparado una apariencia más natural, que apenas sean perceptibles después de aplicados y que aporten una solución duradera. Bueno, no olvide que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, ya sea marcando el 22 83 21 57, que es nuestro teléfono en estudio, o bien escribirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook como SaludTV o en Twitter como arroba salud tv gmd. Y ya dijimos, si no tiene espacio ahorita para una pantalla de televisión, pero si una computadora, pues a través del canal www.megavision.com.es y estar pues pendientes de nuestros programas e interactuar con nosotros. El día de hoy, ya dijimos, vamos a hablar de restauración de piezas dentales, muy interesante, todos queremos conservar nuestra dentadura, es realmente la sonrisa que nos permite interactuar con las demás personas, así que es muy importante. El día de hoy, nuestros invitados, la primera a la que vamos a dar la bienvenida, la doctora María Eugenia Murga, quien es rehabilitadora maxilofacial, además de una gran amiga. ¿Qué tal Mayu, cómo estamos? Hola, ¿qué tal Eli, doctora, doctores y feliz provecho a los que almuerzan? Bueno, también le damos la bienvenida al doctor Alex Martínez, quien es especialista en implantología dental, ¿cierto doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y nuestro tercer invitado, quien es rehabilitador maxilofacial, el doctor Rafael Guerrero. ¿Cómo estamos, Rafa? Bien, bien, gracias por la invitación, Elisa. Un gran gusto, a ver, teníamos ya bastantes añitos de no vernos. Ya, teníamos un ratito. Bueno, yo quisiera que comenzáramos platicando un poco sobre lo que es la evolución natural en la vida, cómo se van deteriorando las piezas dentales, ya sea que esto sea por un traumatismo, por edad o por el uso. ¿Cómo podríamos empezar a catalogar esto? ¿Cómo se van arruinando, dijéramos, las piezas dentales? Sí. Bueno, en primer lugar, hay que decir que con un cuido adecuado, si eso es una buena prevención, un buen mantenimiento, las piezas dentales pueden perfectamente durar muchísimos años. Incluso hay pacientes que tienen su dentición natural a lo largo de su vida. Ahora bien, una vez empiezan a involucrarse una serie de factores que pueden dañar la estructura dental o el órgano dental, como lo vamos a llamar, porque el diente realmente es un órgano y hay que verlo como tal, un órgano vivo, parte de un sistema, de un aparato que está en nuestro cuerpo y como tal es susceptible de enfermarse. Para que se enferme, tienen que confluir cuatro factores. ¿Verdad? Los factores que pueden hacer que nuestro órgano dental se enferme son un huésped susceptible. Luego hablamos también de un agente causal. Tiene que haber un agente que produzca la enfermedad o el problema. Tiene además que haber un medio ambiente propicio, un entorno favorable para que se desarrolle este problema. Y como último componente, estos tres que he mencionado anteriormente, tienen que tener también un tiempo suficiente interactuando juntos para que se produzca lo que conocemos como enfermedad. La enfermedad puede ser de diferentes tipos en el órgano dental. La más conocida y popularmente es la caries dental, que es producto de una desmineralización en la estructura del esmalte. Pero así hay otra serie de enfermedades que también pueden afectar al diente, como son traumatismos, problemas de diferente índole, ¿verdad? Problemas mecánicos, a veces también un cepillado excesivo, ciertos hábitos para funcionales como morder alfileres, comerse las uñas, etcétera, pueden ir produciendo todo lo que sea un hábito para funcional, puede ir produciendo un daño en la estructura dental. Y dependiendo del nivel del daño, así van también los diferentes tipos de abordaje terapéutico que hay que darle a ese problema, ¿verdad? Ahora bien, como decía, con un buen mantenimiento y un buen cuido, el diente o el órgano dental tiene la capacidad de funcionar. Pues no vamos a ser tampoco demasiado optimista, quizás no a lo largo de toda la vida, pero por lo menos tenemos una expectativa bastante grande de funcionamiento, ¿verdad? Excelente. Mayu, ¿y de qué depende realmente que haya personas que tienen como que mejores órganos dentales, en este caso, para que les duren más tiempo y quiénes son más susceptibles de que se dañen las estructuras? Pues depende mucho de los hábitos de las personas. También depende, pues si comes más cosas dulces, más Coca-Cola y a lo largo de la vida creo que se van dañando más las piezas dentales por el tipo de alimentación que estamos adquiriendo. Luego también depende el tipo de saliva, porque a veces hay personas que tienden a retener más placa bacteriana que otras personas. También sí tiene padecimientos respiratorios, porque si las personas respiran no por la nariz, sino que por la boca, pueden llegar a formar más placa bacteriana y luego formar la enfermedad que comúnmente se llama piorrea, que es la periodontitis, que es una enfermedad de las encías donde se pierde lo que detiene al diente y el diente se cae aunque no tenga caries. Entonces, también dentro de todo, por ejemplo, una cosa así extrema es que, por ejemplo, si hay una enfermedad grave como la diabetes, las personas tienden a tener poca salud dental o tienen que estar más pendientes de sus dientes porque la circulación a nivel de las encías no es la mejor. Y luego, por ejemplo, si hay ya cáncer oral o una enfermedad más grave que las piezas se van a deteriorar, pues después se hará una quimio o una radio que eso va a hacer que las piezas se deterioren. Y en general, porque hemos mencionado muchas situaciones, pero no hemos mencionado nada acerca de lo que sería alimentación y genética. ¿Tiene algo que ver la alimentación y genética? Sí, definitivamente. Eso es algo que es característico. O sea, en las mismas familias puede haber gente que tenga una dentadura súper bonita, espectacular, con poco cuido y hay gente que también tiene la dentadura muy cuidada, pero con muchos daños. Hay un factor que también es bien importante, que es el factor cultural. O sea, por desgracia, tenemos diferentes generaciones. Es bonito ver las generaciones más nuevas donde la gente se está cuidando un poco más los dientes. Porque, de hecho, programas como este, campañas educativas, el desarrollo de la odontología preventiva, todo eso nos está ayudando a que la gente tenga un poco más de conciencia. En la época de nosotros, obviamente, me he incluido en eso, los papás obviamente nos cuidaban, pero lo que se hacía en esa época de prevención era distinto. Había mucho menos prevención. Era casi una odontología curativa, no preventiva. Entonces, lo que tenemos ahorita, el desarrollo bastante grande de la odontología, es sobre todo en la prevención y eso es lo que invito a la gente yo. O sea, no hay que esperar a que haya el dolor o que haya una fractura o que haya algún daño en los dientes. Desde chiquitos hay que ir al odontólogo. Y si estamos grandes, igual hay que ir al odontólogo, no hay que esperar dolores. Entonces, sí creo mucho que uno de los factores principales de la pérdida de dientes, de los daños en la oclusión y todo, es por la falta de cultura que tenemos en cuanto a la salud, salud dental. O sea, por desgracia, pues, todos sabemos que mucha gente el odontólogo lo ve casi como un lugo, cuando realmente es una necesidad que tenemos que tener. Todos, toditos comemos, toditos comen y entre más tiempo, más dulces comen, más pan dulce la comida tiene, más azúcar y eso daña más. Entonces, es interesante tratar de transmitirle un poco a nuestros amigos de que tienen que acercarse al odontólogo, aunque sea a sus controles anuales, aunque no hay ningún tipo de síntoma. Y yo creo que es muy importante también el hecho de hacer conciencia de que los dientes son tan importantes como cualquier otro órgano y de hecho una mala salud bucal, una mala salud en un diente en específico o en varios, puede llevarnos a complicaciones incluso cardíacas. Sí, de cierto. Porque tenemos casos de endocarditis bacteriana que pueden ser a causa de un problema a nivel dental, entre otras cosas. Así que es muy importante. Y que también no es lo mismo llegar al odontólogo por una limpieza dental, un chequeo, una toma de radiografías que llegar ya cuando hay dolor y que hay que hacer una endodoncia o quitar una pieza dental. Entonces, mucha gente le tiene miedo de ir al odontólogo por eso mismo, porque han ido cuando ya hay dolor y no para prevenir. Eso es bien importante, Dino. Y el control, fíjense que me encanta eso que estás mencionando, porque el control interdisciplinario es algo básico que tiene que existir. No solo es odontólogo con odontólogo, es con medicina, médico con médico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos tenido muchos pacientes con problemas de ATM bastante graves, problemas con, ¿cómo se llama? Dolores de cabeza extremos, así fuertísimos, que están casi indicados para cirugía. De hecho, hemos tenido pacientes indicados para cirugía de cortar cóndilos y lo que tienen son problemas o desórdenes temporomandibulares. O sea, es interesante tener consultas cuando hay diagnósticos así de severos, cuando tienen que ver con un odontólogo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una inestabilidad ortopédica, una mala mordida y eso es crónico, 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 me genera problemas sistémicos y problemas bastante grandes. La migraña es una. Hay mucha gente que tiene migraña de origen dental y no sabe. Y el médico que lo está tratando hace el tratamiento convencional de la migraña y no ve resultados. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el chispazo. Bueno, podría ser de origen dental y hacer algún tipo de interconsulta, hacer interdisciplina, que es lo que se busca ahora. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos ya con más de este tema, entrando en cómo vamos a restaurar todas esas piezas dentales. A comer cosas duras, tortillas, tostadas, cosas muy duras. Es un diagnóstico, primero el diagnóstico, luego él nos dice qué es lo que corresponde hacer. Accidentes, como tomar cosas heladas y luego cosas calientes, me imagino yo, tipo de alimentos, calientes y helados, combinarlos. Bebidas con colorantes, por ejemplo, la cafeína también daña la dentadura, la hace débil, sodas, cosas así. A ir inmediatamente donde un médico, un dentista para tratar lo más antes posible y guardar lo que es la pieza, tratar de salvarla. Una pelea te puede dañar la dentadura, un golpe fuerte, una caída, jugar con patineta es malísimo, no llevar el cinturón de seguridad en el carro te puede dañar la dentadura. Yendo al odontólogo, me imagino. Estamos hablando de tener una falta de higiene, lo que es en los enjuajes vocales o algo, así creo que nos pueden dañar lo que es nuestra dentadura. Accidentes, pues quizás los más comunes que hay en el país que son los accidentes automovilísticos, quizás también andar en bicicleta, al caerse, pueden dañar lo que es nuestra dentadura. Pues lógicamente ir al odontólogo, ¿verdad? Para ver qué nos recomiendan o a ver qué nos diagnostican o así, ver qué respuestas o qué nos pueden dar ellos para poder ya sea mejorar nuestra dentadura. Muy interesante, mire, toda la gente está bien orientada en cuáles son las actividades que pueden realmente llevarnos a tener un accidente y fracturarnos nuestras piezas dentales. Pero nos llamó la atención el primer señor que nos ayudó con la cuestión de la tortilla tostada y el doctor Guerrero quiere aclarar ahí. Sí, yo hablo mucho de eso y a todos mis pacientes les indicó, es de las contraindicaciones principales, o sea, la fractura dental de lo más común es por la tortilla tostada y eso es común, o sea, yo no conozco a nadie que no tenga en su familia que le encante la tortilla tostada y le agarran y se le hacen así prótesis totales que salen volando los dientes, los dientes se fracturan, o sea, lo que más quiebra los dientes, por lo menos en mi práctica diaria, es la tortilla tostada y es lo primero que a todos mis pacientes les digo qué han de hacer, porque realmente distinto a una tortilla calientita o algo y eso es común en todas las casas. Sí, pero la tostada es un lío, sí. No, y a veces hay accidentes que se van de las manos porque también una piedra en los frijoles, que no se limpiaron bien y sale una piedra en los frijoles, quiebra dientes, o si no, que usted está comiendo aceituna sin hueso y de repente le sale una con hueso. Los elotitos, las palomitas de maíz. O sea, la leche de burra, todas esas cosas pueden causar accidentes dentales. Comer hielo, a veces quizás no se fractura en el momento la pieza y luego se fractura y llegan diciendo, fíjese doctora, que pan de caja estaba comiendo y quizás ya tenía micro fracturas por comer hielo, por morderse las uñas, por morder lapiceros. Entonces, todas esas cosas pueden causar accidentes dentales graves. Bueno, entonces vamos a ir hablando ahorita un poquito de lo que son las restauraciones dentales desde lo más sencillo hasta lo más complejo que serían los accidentes, me imagino yo. Hablemos, doctor Martínez, sobre lo que sería, cuál sería el ejemplo más sencillo de restauración que ustedes tienen. Bueno, digamos el primer abordaje. Como les decía al principio, este es un proceso. Así como la enfermedad se origina, una vez confluyen esos cuatro factores, el medio ambiente propicio, es decir, no lavarse adecuadamente sus piezas dentales, ¿verdad? Después de cada comida, por ejemplo, un huésped susceptible, es decir, una persona que ya tenga un problema sistémico, una diabetes, etcétera, donde sus respuestas inmunológicas pueden estar disminuidas. Además, el tiempo, es decir, que estos factores pueden estar independientes, pero si no confluyen el suficiente tiempo, a lo mejor no generen un problema. Pero cuando tenemos una mala higiene, un medio ambiente propicio, ¿verdad? Es decir, y un agente causal, que son las bacterias en este caso, que tienen la capacidad de las bacterias acidógenas que habitan en nuestra cavidad bucal, todos las tenemos, pero si ellas no encuentran estos factores la suficiente cantidad de tiempo, no tienen la capacidad de generar un daño. Cuando confluyen los factores que hemos mencionado, entonces ya los desechos ácidos de esas bacterias pueden producir el primer daño y el más famoso, la desmineralización del esmalte dental. ¿Y qué pasa con la desmineralización? El esmalte es como un vidrio, es el tejido más duro del cuerpo humano. Tiene un alto contenido de componente inorgánico, lo que lo hace muy resistente y diseñado pues para una función a lo largo de la vida, porque nunca descansa. Ahora nosotros comemos todos los días prácticamente si queremos sobrevivir. Cuando el esmalte se desmineraliza, entonces se produce ya la primera patología, que es la caries dental, como la conocemos. Si esto sigue avanzando, va produciendo algo que ya se llama una cavitación, una cavidad, produce un pequeño huequito en la estructura dental, ese hueco a la vez se contamina con más bacterias, las bacterias lo colonizan y tienen pues ya prácticamente un castillo, un palacio hecho en nuestra estructura dental. Una cárcava. Exacto, esa es la mejor descripción, ¿verdad? ¿Cómo vamos a abordar cuando este problema se encuentra a nivel de esmalte o perfora el esmalte y llega al siguiente tejido del órgano dental, que es la dentina, pero aún está lejos de lo que conocemos como el nervio, el paquete neurovascular, el nervio dental, ¿verdad? Si está lejos todavía, entonces podemos con un abordaje terapéutico eliminar esa caries mecánicamente, colocar un material de relleno, el término técnico es una obturación, ¿verdad? O los rellenitos como los conocemos y entonces ahí hemos ya limitado el daño, hemos detenido el avance de la caries dental, hemos dejado estructura dental limpia y colocamos una obturación o un rellenito dental como lo conocemos, con un material, lo más común ahora es usar pues resinas de fotocurado, ¿verdad? Que es donde se pueden mimetizar al color del diente y entonces ya limitamos el daño. Ahora bien, esto no quiere decir que el diente ahí se volvió invuldenable, ¿no? No, ya un diente con una restauración de cualquier tipo tiene que tener un cuido todavía más grande que el que le damos a un diente natural sano, es decir, no porque me hicieron la obturación o el rellenito ya mi diente quedó curado para toda la vida, no, al contrario, lo debo cuidar aún más para que esta restauración tenga una vida útil larga y pues por lo tanto que me pueda dar un buen servicio clínico, ¿verdad? que me pueda seguir proveyendo de la función que yo necesito para realizar mi masticación, mi dicción, porque también el órgano dental o los dientes nos sirven para la fonética y todo aún además mi calidad de vida porque también, por supuesto, un diente picado, un diente cariado se ve feo, huele mal. Entonces, es importante por eso quizás el abordaje más simple de una patología dental sería una caries temprana que se puede abordar con una restauración o obturación, ¿verdad? Excelente. Y María Eugenia, el tiempo nos ha ido cambiando, las obturaciones como lo veíamos en la cápsula desde el principio y se usaba mucho la amalgama, o sea, los rellenos plateados famosos. ¿Qué ventajas realmente tienen ahora las resinas de fotocuración, además del claro, el mimetizar el color del diente? La más clara es la estética, que el diente queda como recién salido del horno. Luego, al momento de quitar caries, con la resina, como va adherida al diente, se quita mucho menos tejido dental que con la amalgama. Con la amalgama, como va por retención mecánica, había que hacer unas cajas con unas inclinaciones y mucho más grandes. Quizás la carie era pequeñita, pero tenía que quitar mucho más tejido dental. Y también que, por ejemplo, la amalgama hacía que, la amalgama es tan dura que hacía que muchas veces se fracturara el diente al momento de comer algo duro. En cambio, la resina no hace que el diente se fractura, más bien se cae la resina, pero no fractura el diente. Y en cuanto al tiempo de duración, porque mucha gente dice, pero antes las amalgamas duraban toda la vida. Las amalgamas tienen una gran ventaja que con el tiempo como que se van sellando más por la oxidación que ellas mantienen. Entonces, y las resinas se van encogiendo. Entonces, sí, realmente quizás dura más una amalgama que una resina. La resina la tiene que estar chequeando continuamente para evitar que haya una microfiltración. ¿Cuál sería el promedio del tiempo que dura una resina? La literatura menciona que de 5 a 7 años ya se considera un tratamiento exitoso. Yo me quería referir a la diferencia con la amalgama también, aportar un poquito, porque lo que sucede es que la amalgama no produce un sello biológico, por así decirlo, sino que es una unión íntima y mecánica. Pero además, oxida, es un producto que tiene capacidad de oxidación. Entonces, en la interfaz entre la amalgama y el diente, como hay oxidación, a las bacterias les es difícil colonizar. Diferente es la resina. La resina se sostiene al diente gracias a un adhesivo. Un adhesivo que es muy bueno, ¿verdad? Pero ese adhesivo eventualmente, a medida que el tiempo transcurre, se puede vencer. También hay unas enzimas que tenemos nosotros en nuestras pulpas, en nuestros nervios, que se llaman metaloproteinazas, que van haciendo también ellas, a veces lo interpretan como un cuerpo extraño. Empiezan a comerse poquito a poco ese adhesivo. Por eso es que también la duración de la resina es un poquito más limitada. La amalgama, funcionalmente, en ese sentido, era espectacular. Vemos pacientes con amalgamas de 30 años. Pero ya la doctora mencionó algunas de las desventajas también de la amalgama, y sobre todo eso, por ser un metal, su tendencia a expandir, producía muchas fracturas cuspidas en los dientes, ¿verdad? Además de mencionar el hecho de que en su composición incluye mercurio, ¿verdad? Y se sabe que el mercurio es tóxico para el ser humano, aunque no hay un estudio concluyente que diga que la amalgama ya una vez... Colocada en el diente. Exacto. Ya una vez hecha la aleación, la amalgama propiamente dicha, lo sea. Puede ser intoxicada. Otra, 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 digamos, desventaja, entre comillas, de la resina, es la sensibilidad posoperatoria, que la amalgama casi nunca, el paciente casi nunca exteriorizaba esa sensibilidad posoperatoria. Y la resina ha ido mejorando mucho con los años, pero de vez en cuando hay algunos pacientes que refieren sensibilidad posoperatoria. Ok. Rafael, ¿cuál sería la siguiente restauración bucal, de lo simple a lo complejo? Sí, decimos que lo primero son las autoraciones, obviamente restaurar caries. Ya si una caries se extiende más allá de una simple caries, ya estamos hablando de posibles incrustaciones o prótesis fijas. Prótesis fijas que pueden ser de una unidad, como una coronita sencilla, una incrustación que es parte de una corona dental, tres unidades o las unidades que se necesitan. Pero ahora realmente la prótesis fija es el común, todo el mundo lo conoce como el puente, el puente dental clásico, que estamos haciendo dos estructuras metálicas, sobre las que le ponemos cerámica y sobre eso restauramos la falta de un solo diente. Entonces, como la odontología va cambiando y lo que se está tratando de hacer es hacer lo menos invasivo posible, ahora la opción es hacer implantes dentales. O sea, cuando un diente hace falta, ya no es la opción venir y decir, bueno, hagamos un puente, preparemos dos dientes y coloquemos un puente fijo. Sí, obviamente es lo que más se conoce y es lo que más se enseña, porque regresamos al tema de la cultura. Hay que ir enseñándole a la gente por qué un implante me sale mejor que hacer un puente fijo. Obviamente la preservación biológica de estar desgastando dientes sanos, que no tienen nada que ver, me sale mucho mejor colocar un solo pin, un solo implantito en eso y restaurarlo. Ahora bien, cuando la falta de dientes o la pérdida de dientes que se ha dado es mayor, ya no solamente estamos hablando de la parte protésica, que es lo que estamos en el tema de ahora, sino que tenemos que evaluar también la parte funcional en cuanto a la oclusión. Hay un montón de factores y dentro del medio nos vamos a dar cuenta, dentro de muchos pacientes que se van a identificar, hay extrusiones dentales, migraciones dentales y todo por la falta de dientes de largo plazo. En odontología, obviamente, el primer diente que se pierde por descuido es la primera molar y eso es bien común, la mayoría de gente lo pierde. Bueno, te voy a dejar a medias con eso, el primer molar es la primera que se pierde, vámonos a una pausa y ya volvemos. El clavo de olor tiene propiedades antisépticas, antifúngicas, antibacterianas y anestésicas. Durante siglos, se utilizó para tratar el dolor y las infecciones de los tratamientos dentales. Por eso se ha creído que es ideal para los dolores e infecciones dentales y que aplicar directamente sobre la encía del diente adolorido un clavo de olor durante algunos minutos o agregar cinco clavos de olor a una porción de enjuague bucal y hacerlo tres veces al día ayudará a aliviar las molestias del dolor de muela o el causado después de la extracción de una pieza dental. La verdad es que algunas investigaciones han descalificado su eficacia, afirmando que esa hierba no tiene el suficiente poder para aliviar esos malestares. Lo ideal es siempre que visite a un profesional de la salud dental para que sea él quien le indique qué debe utilizar para aliviar el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristianos! ¡Presenta! Buen provecho si usted está almorzando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de restauraciones dentales. Antes de irnos al corte, vimos una cápsula de mitos y realidades y hablaban del uso del clavo para aliviar el dolor cuando tenemos un dolor por una caries o por una sintuación dental. Y la doctora María Eugenia nos quiere contar una experiencia por la cual usted que esté en casita, deje de andar inventando. Escuche. A ver, contanos. Sí, doctora. Hace poquito me llegó una paciente que me dijo que le dolía una muela y le habían recomendado ponerse esencia de clavo, que ella mojó un algodón y se lo puso, pero que de repente empezó a sentir quemado y se vio que toda la parte de la encía ya estaba quemada y le ardía mucho. Entonces me dice y el dolor no se le quitó. Me dice doctora, me dice de nada me sirvió, solo me quemé porque realmente un dolor dental no se quita con un clavo o con la esencia de clavo. También le habían recomendado ponerse hojas de mirto, anestenca, chichipince, mucha gente dice que chichipince, pero yo creo que realmente un dolor dental hay que ver la causa, porque si ya es un dolor de tipo endodóntico que el nervio está afectado, todas estas cosas pueden ser quizás astringentes en la boca, pueden tener otros beneficios, pero no creo que lleguen a quitar un dolor dental bien puesto. Para eso sí se tiene que realizar si el nervio está afectado una endodoncia o si es problema de encía, ver qué se hace, pero no estarse poniendo cosas que le pueden afectar más la mucosa oral. La mucosa es muy delicada. Bueno, ya que mencionamos la endodoncia, quizás después de las caries esto es lo que sigue, ¿cierto doctor Martínez? Las endodoncias. Sí, 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 como estábamos hablando hace un momento. Una vez, yo me refería hace un rato a cuando la caries perforó el esmalte y llegó a la dentina, pero no ha tocado todavía la pulpa o el nervio como lo conocemos popularmente. Si esta caries profundiza un poco más y toca o se acerca lo suficiente a lo que conocemos como el nervio dental o la pulpa dental, entonces ya tenemos un problema que ya no tiene regreso, ese nervio ya no se va a sanar. Aunque nosotros quitemos la caries, pongamos un relleno, ya el nervio está dañado. Entonces, ahí es donde viene el dolor. Normalmente cuando una muela o un diente duele es porque hay un daño en el complejo ya pulpar. Este nervio es, como decíamos, el diente es un tejido vivo. Ese nervio adentro, en su cámara pulpar, en su núcleo, hay vaso sanguíneo, hay nervios, hay vaso linfático. Entonces, es un tejido susceptible de inflamarse. Cuando recibe una injuria por las toxinas de las bacterias, de las caries, este nervio se inflama. E imaginémonos entonces esa cápsula contenida ahí adentro inflamándose. Esto genera un dolor muy fuerte, el famoso dolor de muela que todos conocemos. Estas técnicas de colocarse ahí, polvito que compré en la farmacia o que me pongo, clavo, muchas veces, además de que producen una lesión propiamente ya en los tejidos blancos, porque los quemamos, los pacientes, quien ha tenido la experiencia de hacerlo, va a ver que sus tejidos se ponen blancos, como que si fueran cocidos, ¿verdad? Además de eso, también va a producir un dolor aún más fuerte en su diente, porque muchas veces lo que sucede es que se queman, se cauterizan, por así, se auto queman el nervio con este tipo de productos. Primero va a sentir un dolor hasta el infinito y después, si es que tiene la suerte de que el dolor desaparezca, no es que el diente se curó, sino que lo que pasó es que lo que hizo fue necrosar su nervio internamente y generar un proceso infeccioso. Ese nervio necrosado, es decir, se murió el nervio ahí adentro y toda cosa que se muere se empieza a degradar, a degenerar. Es ahí cuando para poder detener, o ya, el abordaje para salvar este diente, ¿verdad? Y aquí me voy a permitir yo un pequeño tiempo para hacer una diferencia, porque hay muchas dudas. He notado en mi práctica en los pacientes entre lo que es un diente salvado con endodoncia y lo que es un implante dental. Una endodoncia y un poste no son un implante dental, son dos cosas distintas. La endodoncia lo que hace es que vamos a salvar, una vez ya ese nervio se murió o está lo suficientemente inflamado que me produce un dolor tan grande, lo que vamos a hacer es que con el abordaje terapéutico de la endodoncia, se perfora hasta ahí, se limpia todo el núcleo, ese nervio que está en el núcleo del diente, además de lo que transcurre a lo largo de las raíces de este diente, lo limpiamos, lo expandemos, lo curamos y entonces lo sellamos con un material especial, un material pues termoplástico, ¿verdad? Que queda ahí sellándolos, sellando los conductos de las raíces del diente. Posteriormente, como Rafael mencionaba hace un momento, hay que hacer una restauración que puede ser ya el tipo de incrustación, poste y corona, ahí hay diferentes formas de abordar y a cada caso se tiene que evaluar de forma personalizada. Pero lo importante de este paso en el abordaje de las restauraciones dentales, es que aún se ha podido salvar el diente, es decir, el paciente conserva su muela, conserva su diente, la raíz que queda ahí adentro desvitalizada, así por el tratamiento, ya que había un nervio enfermo y tenía que ser extirpado, pero la raíz que tiene ahí incrustada o sostenida en el hueso de su mandíbula o de su maxilar, es su propio diente natural. No sucede así con el caso del implante, ¿verdad? El implante ya es cuando esto se pierde. Excelente. Y de los implantes vamos a hablar cuando vengamos de nuestra pausa comercial. Universidad Evangélica del Salvador, matrícula abierta, ciclo 01-2017, educación de calidad con valores cristianos. Presentó. Los cuidados básicos posoperatorios de una cirugía de implantes dentales son los siguientes. Mantenga apretada durante 60 minutos la gasa que se le ha colocado. Aplique frío local en la zona externa de forma intermitente durante media hora. Para esto puede utilizar unos cubitos del congelador envueltos en una manta. No coma ni tome bebidas calientes hasta que haya recuperado la sensibilidad en la zona anestesiada. Tampoco mastique con el área de los implantes y evite las comidas muy duras. En su lugar, prefiere las blandas, puede incluir las gelatinas, yogur, sorbetes, helados, pues estos le ayudarán a desinflamar la zona afectada. Durante el primer día evite comidas calientes. Deberá beber suficiente agua y tomar alimentos líquidos o blandos, siempre fríos. En caso de sangrado, tome una gasa seca compacta y aplíquela en la zona presionando con la boca cerrada durante unos 20 minutos. Mantenga una buena y cuidadosa higiene bucal. Procure no fumar ni hacer esfuerzos físicos durante algunos días. Gracias por continuar con nosotros y ahorita vamos a nuestro espacio favorito que es un minuto sin estrés, gracias a Stress Center. ¿Por qué favorito? Porque al terminar esa cápsula usted me va a llamar y se va a ser acreedor a una terapia antiestrés. Y vamos a dejar dos en Facebook para que usted participe en la dinámica que ella conoce. Veamos la cápsula. Cuando hablamos del estrés y es algo psicológico, de personalidad, podríamos decir que las dos cosas influyen. Tanto la personalidad nos hace que padezcamos más estrés, pero hay que considerar que el estrés es una enfermedad del sistema nervioso. Y evidentemente, empezando por el sistema nervioso, por los neurotransmisores, por los desequilibrios que existen en hormonas y neurotransmisores dados en el cerebro, es cuando vamos a tener nosotros los síntomas que van a abarcar todos los demás situaciones del cuerpo. Por eso es que puede ser visto por un ortopeda el estrés, por dolores musculares, puede ser visto por un gastroenterólogo, por los dolores a nivel de estómago o gastritis, colitis, etc. Entonces, abarca todas las especialidades, pero inicialmente el estrés es una enfermedad del sistema nervioso. Y ya tenemos nuestra llamada, veamos quién es nuestra televidente que se va a ganar la terapia antiestrés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudia. Claudia. Estoy disfrutando ya de su programa, todos los días. Ay, nos alegra que le guste y gracias por acompañarnos. Su apellido, Claudia. Ruano. Ruano. Fíjense que la terapia la quiero para mi esposo. Perfecto. Bueno, quédese en línea para que le tomen sus datos y le digan cuándo puede llegar a obtener su terapia antiestrés gracias al Estrés Center. Cuídese mucho y siga con nosotros. Bueno, entonces hablamos sobre implantas, que era lo que nos quedaba la siguiente técnica de restauración dental. Habíamos hablado un poquito y de hecho tú decías que había mucha ventaja y que el patrón cultural era más por el puente, pero les digo yo, ¿qué hay del precio? Porque muchas veces el precio en nuestro país puede limitar a las personas y hacerlas que se inclinen más por un puente en lugar de un implante. De hecho, los implantes han ido bajando precio, han ido cambiando y también el tipo de prótesis que se hace, también los precios, eso va variando. Realmente una prótesis fija anda en un rango que puede andar desde 800 hasta 1000 dólares, cuando un implante también anda en un rango que puede andar de 1000 a 1300, ya rehabilitado. O sea, estamos viendo que la diferencia no es tanta la diferencia en el factor económico, mientras que en el factor biológico es sumamente marcado. O sea, realmente estamos preservando el diente, no estamos tocando un diente sano por sustituirlo por un implante. Y esto es bien importante tenerlo, como decía el doctor Martínez, cuando a veces hay casos que hay que hacer endodoncias y son dientes que se han perdido coronas completas, pero la raíz está buena, está sana, esa raíz me está sirviendo de un anclaje, pues hay diferentes opciones protésicas. Como ataches y diferentes cosas que nos pueden ayudar a que cuando pongamos una prótesis, ya sea total o una prótesis removible, podamos usar el diente como un implante. O combinar, ahí sí, un diente con un implante, porque como esas prótesis tienen un factor que se llama resiliencia. O sea, me permite que haya un cierto grado de movimiento y puedo combinar dientes con prótesis. No así cuando hago una prótesis fija y quiero unir un implante con un diente. Ese es uno de los, menciono mucho eso, porque en mi práctica se ve mucho error de eso. Hay demasiadas personas que están poniendo implante y lo unen a un diente. Un diente tiene ligamento periodontal y el ligamento periodontal me permite movimiento. El hecho que eso tenga movimiento y el implante no tiene movimiento, ya me genera un trauma. Lo que está haciendo es una función de cantilever. Entonces, cuando usted cada vez que come, está generando un problema al diente y al implante. Entonces, hay mucho fracaso en eso. Entonces, sí es bueno saber y estar seguro de qué tipo de rehabilitación es la que usted va a tomar en el momento que tenga un caso. Si es por pérdida de diente unitario, es más simple. Si es una pérdida mayor de dientes, o sea, hay bastantes opciones protésicas ahora. Hoy en día son muy buenas, pues, fijas, ya sea una prótesis híbrida, ya sea una prótesis fija simplemente sobre implantes, o una prótesis fija convencional o coronas individuales, carías, coronas. Hay una cantidad inmensa de partes protésicas. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que ver también? Obviamente, cuando yo voy a rehabilitar algo, lo primero que tengo que ver es qué tipo de función le voy a devolver, qué exigencia tiene el paciente, qué estética le tengo que dar, porque ahora es un factor sumamente importante en el área de rehabilitación oral, que es donde estamos trabajando bastante. Y, obviamente, el paciente tiene que estar satisfecho con lo que se hace. Exacto, bajo todos los puntos de vista. Es función, estética, precio incluso, ¿verdad?, de todo. Es muy importante preguntar y estar seguro de cuál es el material que van a ocupar con usted. Bueno, vámonos a nuestra pausa comercial y venimos ya con lo último del programa de hoy. Se nos hace cortito el tiempo todos los días cuando hay temas de los que hay tanto de qué hablar y se nos quedaron fuera un poquito lo que son los accidentes y eso queremos que cada uno de nuestros invitados dé un tip, ¿verdad?, para en caso de accidente que relacione a los dientes. Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando pasa un accidente, muchas veces no sabemos si ir al hospital, al médico o al odontólogo. Y, por ejemplo, yo pienso que si es una fractura de mandíbula, si es un absceso en el que a usted le cueste tragar, ya tiene que ir al hospital. Si es una fractura de diente o si el diente se le ha caído, se le ha salido del hueso, usted el diente lo tiene que mantener en algo húmedo, ya sea en su boca o en leche e ir al odontólogo de preferencia porque el odontólogo va a saber qué hacer en estos casos. Muchas veces el médico cuando ve un diente fuera quizás no sabe qué hacer. Y decirles que siempre, siempre se puede rehabilitar una persona, ya sea porque hay una caries, pierde el diente o en muchas personas que ya pierden pedazos de paladar o algo que se les puede hacer un tipo de prótesis obturadora. Que siempre hay una solución para estos problemas y que hay que acercarse siempre a los especialistas. Rafa. Lo que dice Mario es cierto. Lo que realmente el paciente tiene que saber cuando hay cualquier tipo de accidente que relaciona la cavidad oral, o sea, que afecta ya la función o que se ha perdido un pedazo de diente o salió un diente, se abulsionó. Pero sí, el paciente tiene que estar consciente que tiene que tener el criterio odontológico también. O sea, obviamente hay una fractura, accidentes de deportes, de bicicletas, de fútbol, de cualquier cosa, de básquet. Si se fractura el maxilar y todo, va el médico, pero obviamente el médico necesita la ayuda de un odontólogo para tratar de rescatar dientes. No es desechable los dientes. Recordemos que un diente que se pierde, se pierde. Es un diente que se perdió para siempre. Doctor Martínez. Quizás mi conclusión y mi llamado a los pacientes es que no espere a que le digan que tiene mal aliento, no espere a que el diente se le puso negro, no espere a que le duela. Visite a su, hágase el hábito de visitar a su profesional, a su odontólogo, para que le pueda dar un diagnóstico. Siga un tratamiento de control. Eso es bien importante para su salud dental. Sus dientes son parte de su cuerpo. Y una vez, si usted ya tuvo la oportunidad de rehabilitarse, de hacerse algún tipo de restauración, cuídela. También tiene que visitar a su odontólogo para darle mantenimiento, controles, etcétera, porque estos dientes no son biónicos, no son eternos. Necesitan un mantenimiento y un control a lo largo del tiempo. Es una inversión que usted hizo en su salud y por lo tanto debe cuidarla. Bueno, muchísimas gracias, Dr. Martínez. Ha sido un gusto, Dr. Guerrero, May, mi amiga. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Se nos terminó el día de hoy. Mañana vamos a platicar sobre la neumonía en el adulto mayor. Así que por hoy les deseo que tengan un lindo martes y que Dios me los bendiga. Cuando visite al odontólogo, es muy importante que le propicie una historia clínica. Esta será una información muy valiosa para favorecerle un diagnóstico y tratamiento adecuado y personalizado. Conocer la historia de su salud dental y general le dará la oportunidad al equipo de la clínica para hacer una valoración inicial de acuerdo a sus necesidades. Además, es importante que si tiene alergia a algún material, proporcione esta información para no correr riesgos y utilizar otro. También, conocer si tiene alérgicas a medicamentos o si está tomando alguno permitirá saber cuál será la receta adecuada para usted y evitar reacciones alérgicas o interacciones con otra medicación. Si le han diagnosticado diabetes, hipertensión arterial, hepatitis o si está embarazada, es importante que se lo comunique al médico para que le otorgue un tratamiento diferente. ¡Gracias!